Ustedes están aquí con nosotros, un gran amigo, cantante, actor, radio, televisión, cine, y bofone. Tomás, 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 que estás cumpliendo 30 años, Coque. Muchas gracias. Mucho gusto que hayas aceptado la invitación de estar aquí en la canina de hablar a lo macho. Pues me da mucho gusto verlos a los tres, tengo el gusto de conocerlos y me da mucho gusto por este programa que va teniendo tanto éxito. Y vengo a hacerles una invitación. A todos, bueno, primero a los camarógrafos, es a los que... A los de producción para el próximo 12 de octubre. Voy a estar en el Teatro Metropolitán haciendo una... Pues yo digo que es una gran celebración porque no se cumple años todos los días, porque son 30 años ya. Nada más, nada más. Voltear y decir, híjole, yo me sigo sintiendo chavo. Yo sé que el espejo es el que me dice que no, pero si no estuviera el espejo yo me sigo divirtiendo como cuando tenía 20, 18, y cumplimos 30 años en el Metropolitán. Oye, ¿y cómo la vas a celebrar? A ver qué va a haber. Muchas sorpresas, va a estar Axel, tu papá, ¿qué va a haber? Bueno, realmente lo que tratamos es hacer una retrospectiva de lo que hemos hecho, de algunas cosas que he grabado desde chavo. Empecé yo grabando en el 85, 84 fue el primer disco que grabé y fue tan bueno que me dieron la carta de retiro. Pero fíjate, yo siempre, le doy gracias a Dios que siempre en los momentos más difíciles de mi vida, por alguna razón no ha funcionado algo, siempre aparece alguien o algo diferente que me da la mano. En ese tiempo fue Nacho Morales, que me dio la oportunidad de grabar un disco que se llamaba La Otra Parte de Ti. Exacto. Que, pues, para mí ha sido la oportunidad de trabajar tantos años en la industria del disco. Y de ahí, pues, son casi 30 y tantos discos que he grabado. Algunos han sido muy buenos, otros muy malos. Soy un artista que ha tenido la fortuna de conocer las dos partes, ¿no? Ajá. El éxito, el fracaso, pero siempre luchando. Es un hombre que no se rinde y que, insisto, insisto y trato de llegar, no sé cuándo llegue, pero algún día llegará. Oye, creo que, Diego, has hablado hasta con banda, tenía que haber banda ese día. ¿Cómo se llamaba El Pájaro? El, 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 el Setentones. ¡No! ¡Ay! ¡No, señor! ¡El Pato Juan! ¡El Pato Juan! ¡El Pájaro! ¡El Pájaro! Así, como luchas. ¡Ay! No, El Pato Juan fue un disco que hice con la banda El Recordo. El Recordo. Que increíblemente, este, la sacaron, estaba yo en Melody, y de repente lo grabamos con el hijo de José Alfredo Jiménez. Así es. En la casa de José Alfredo y la voz la pusimos, te lo juro, no es broma, ¿eh? En el baño pusieron los, como, los, los esos de huevo. ¿De huevo? Bueno, ahorita hay que cuidar porque cuestan un huevo. Y ahí pusimos la voz y ha sido uno de los discos, para mí, el, de, de la parte de popular, el más vendido. Es que sí, te sonaste, pero por todo el país y todas las fiestas se escuchaba. Fue un exitazo con la banda El Recordo y le pasaron muchos años para volver a grabar con la banda, pero he tenido la suerte de grabar con Willy Chirín. Con Willy. Que salsa, he tenido la suerte de grabar con Banda Machos, con Pequeño Musical, Los Ángeles Azules, con Cañaveral, y con un, muchísimos compañeros. Un ching. Muchísimos, Anas y Re, mi primer disco, tuve, la primera vez que grabé cada dueto fue con Don Pedro Vargas. Uy, ahí lo tenemos, mira. Fíjate nada más que honor para mí. Muy agradecido. Fíjate, mis primeros programas fueron aquí con, mira, con Madaleno. Ahí está, ¿qué tal, ley? Me tocó en unos dos todavía, fíjate que tuve la suerte, luego ya ha entrado Paquito Stanley, pero soy un hombre muy afortunado, grabé con Manzanero, y en el camino, pues, ha decidido. ¿Hasta con Mero Castro, ahí no has hecho nada, o sí? Solamente en los programas de televisión. Solamente, ok. En una etapa que no había nada, y le hablé un día a Verónica, le dije, échame la mano, dame un programa. El primer programa, ¿te acuerdas que se llamaba Bala Noche? Sí, Bala Noche, ¿no? Noche, ¿no? Y entonces le dije, dame chance de ir al programa, me dice, me encantaría ayudarte, pero no tienes el peso necesario para estar en el programa, y está todo cubierto hasta dentro de seis, siete meses. No, es que es un exitoso programa. Y un día me hablan un lunes y me dice, el próximo jueves nos canceló un artista. Vente. Prepárate un programa de cálculo. Exacto. Y ese fue el programa para mí más importante, porque ahí empezó a ser las parodias de Celia Cruz, de Thalía, de Columpio. Y entonces ahí me llamaron para empezar a trabajar, pero es lo que te digo, siempre ha habido alguien que en el momento más dramático de mi carrera, alguien me ha echado la mano. Te dice, vamos para arriba. Sí, agradece mucho. Y cuando pasa lo de Mina, ¿quién te echa la mano? Porque Mina es una guerrera, además de que está re guapa, ¿eh? Muchas gracias, ahí cuando quieras ya. Se va muy bien, ¿verdad? Sí, esto llega. Bueno, también cuando quieras. Mi esposa ha sido un factor importante por muchos lados, ¿no? Sí. Porque la base de tu vida es tu familia. Sí. El artista no hace nada si no tiene alguien que le diga, espérate, tranquilo, aquí no eres más que el mismo cuate que va al baño y come, y quizá afuera tengas la suerte que alguien te pida un autógrafo. Pero aquí en la casa, aquí caminas, ¿no? Exacto, así. Y así ha sido veintitantos años de que ella ha sido el centro y el motor de mi familia. Oye, Coque, pues ya se nos está acabando el tiempo, pero... Sí, pues ya, rapidísimo, de una muy poquita el programa, pero oye, hay que comprar el disco de emociones, que es el último que se va a decir. El de la rondalla. El de la rondalla. Sí. El de la rondalla y a partir del 12 de octubre al Metropolitano. Yo les quiero desear mucha suerte. Muchas gracias, Coque. Porque los tres son también queridísimos amigos, guerreros también, igual que yo. Gracias. Y yo sé el esfuerzo que hacen por realizar todo. Y les deseo mucha, mucha suerte a los tres. Oye, mi Coque, tu tuita para que sigamos todos ahí. Es arroba, Coque Muniz, porque no encontré la ñ. No te voy a pasar lo de Nidel Conde, pero bueno. Dice que se cansó, dice 15 días buscando la ñ, pero ni por ningún lado lo encontré. A poco. Oye, me hubiera hablado. Oye, mi Coque, ¿y es el cumpleaños de nuestro productor? Que pase, que pase, que pase el desgraciado. Muchas felicidades, que tengas mucho éxito. Gracias, Coque. Que tengas mucho éxito. Ahí está el pasionado. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Las mañanitas estamos en México. Mordida, 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 mordida. Ahí está. Todo el mañana. Gracias. Muchas gracias, Coque, por venir. Te quiero mucho. El 12 de octubre en el Metropolitan. El 12 de octubre en el Metropolitan. Ahí vamos a estar. Ok. Gracias, con usted. Mucho excel. Mucho excel. Mucho excel. Muchas gracias al Estado, a todos estos. Hablar a lo mejor.